Hola chicos de Primero, mirad, hoy vamos a trabajar los números ordinales y los números cardinales. Ordinales, cardinales. Los números ordinales expresan orden, por ejemplo, el orden de fila o el orden para subir a un piso, el piso primero, el piso segundo, y los números cardinales expresan cantidad. Por ejemplo, tengo tres peras. Los números ordinales los representamos así, con este circulito rojo, ¿veis? Este es el número primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿A qué curso vais vosotros? Vosotros vais a primero. Todos tienen el circulito rojo, expresan orden, ¿vale? Ordinales, orden. Luego tenemos los cardinales, que son los números que ya conocéis, el uno, el dos, el tres, el cuatro. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Yo tengo aquí, ¿cuántos super things tengo? Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro super things, estoy expresando cantidad, pero si quiero meterlos ahora en la comisaría de policía, voy a abrir la puerta, los voy a poner así en orden. A ver, el primero en entrar va a ser el cohete, es el primero, el primero. El segundo en entrar va a ser sombrerito, es el segundo. El tercero en entrar va a ser monedita, es el tercero. Y el policía va a ser el cuarto, el cuarto en entrar, expresado un orden. Aquí les tengo a todos dentro. Y si les quiero subir arriba, al piso de arriba, voy a decir que cohete va al piso primero. Orden, primero. ¿Lo entendéis? Oigan, gracias.